No jodas, no es que hoy me llamó un baboso de un circo, me dijo, mira, me dijo, yo veo que vos tenés pegue con la gente, me dijo, yo quiero que vengas aquí, me dijo, porque se me va a llenar el circo y vos venís, me dijo, potas, le dije yo, y vos crees vos que yo soy payaso, le dije yo, porque yo soy actor maja, le dije yo, pero mira, todos los tiktokers andan hoy en circo, me dijo, y le dije yo, pues sí, pero esa gente no tiene talento, una mujer que anda ahí, solo siete segundos es que se pone a bailar, el uno solo caminar, dice, el otro, una que solo filtro, y la otra, y otro que solo dice tres palabras, y yo no más, pero, viéndolo bien, cuánto más vas a pagar, 10 pesos, me dijo, no, me la dije yo, si 100 dólares le dan, por siete segundos a la babosa esa que anda ahí, le dije, yo, que dije, que famosa le, igual, no, pero yo cuando yo llegué ahí, le dije yo, yo, toda una hora dando show, no jodas, la dije yo, no, pues no, come mierda, a lo mejor, la dije yo, y lo quité, porque es que esta gente se quiere aprovechar de uno, ya les digo, es un circo que quiere contratarme, 100 dólares la hora, beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!